Ya viene Ratón Foro No tenemos queso solo ni con nada Ya tienes queso Ya te he dicho que no tengo queso solo ni con nada De hace ratoncito podemos comprarte queso en la pinta Y no digas a mí que no tengo queso solo ni con nada Ahora dame limonada